Muerte Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres, desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. SILABUS PRODUCCIONES PRESENTA Una realización Milicia Inveritate De San Alfonso María de Ligorio Preparación para la muerte Consideración 30 Acerca de la oración Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. San Lucas 11, 9, 10 No solo en estos, sino en otros muchos lugares del Antiguo y Nuevo Testamento, promete Dios oír a los que se encomiendan a Él. Clama a mí y te oiré, dice en Jeremías 33, 3 Invócame y te libraré, en el Salmo 49, 15 Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, San Juan 14, 14 Pediréis lo que quisierais y se os otorgará, San Juan 15, 7 y otros varios textos semejantes. La oración es una, dice Teodoreto, y sin embargo puede alcanzarnos todas las cosas. Pues como afirma San Bernardo, el Señor nos da, o lo que pedimos en la oración, u otra gracia que nosotros necesitamos más convenientemente. Por esa razón el profeta nos mueve a que oremos asegurándonos que el Señor es todo misericordia para cuantos le invocan y acuden a Él. Y todavía con más eficacia nos exhorta el apóstol Santiago, diciéndonos que cuando rogamos a Dios, nos concede más de lo que pedimos, sin reprocharnos las ofensas que le hemos hecho. No parece sino que al oír nuestra oración, olvida nuestras culpas. San Juan Clímaco dice que la oración hace en cierto modo violencia a Dios, y le fuerza a que nos conceda lo que le pedimos. Fuerza, escribe Tertuliano, que es muy grata al Señor, y que la desea de nosotros. Pues como dice San Agustín, mayores deseos tiene Dios de darnos bienes que nosotros de recibirlos. Porque Dios por su naturaleza es la bondad infinita, según observa San León, y se complace siempre en comunicarnos sus bienes. Dice Santa María Magdalena de Patsy, que Dios queda en cierto modo obligado con el alma que le ruega, porque ella misma ofrece así ocasión de que el Señor satisfaga su deseo de dispensarnos gracias y favores. Y David decía en el Salmo 55, que esta bondad del Señor, al oírnos y complacernos cuando le dirigimos nuestras súplicas, le demostraba que Él era el verdadero Dios. Sin razón se quejan algunos de que no hayan propicio a Dios, advierte San Bernardo. Pero con mayor motivo se lamenta el Señor de que muchos le ofenden dejando de acudir a Él para pedirle sus gracias. Por eso nuestro Redentor dijo a sus discípulos, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. O sea, no os quejéis de mí si no sois plenamente felices. Quejaos de vosotros mismos que no me habéis pedido las gracias que os tengo preparadas. Pedidme, pues, y quedaréis contentos. Los antiguos monjes afirmaban que no hay ejercicio más provechoso para alcanzar la salvación que la oración continúa diciendo, auxiliadme, Señor. Y el venerable Padre Señary refiere de sí mismo que solía en sus meditaciones conceder largo espacio a los piadosos afectos, pero que después, persuadido de la gran eficacia de la oración, procuraba emplear en las súplicas la mayor parte del tiempo. Hagamos siempre lo mismo, porque nuestro Señor nos ama en extremo, desea mucho nuestra salvación y se muestra solícito en oír lo que le pedimos. Los príncipes del mundo a pocos dan audiencia, dice San Juan Crisóstomo, pero Dios la concede a todo aquel que se la pide. Consideremos, además, la necesidad de la oración. Dice San Juan Crisóstomo que así como el cuerpo sin alma está muerto, así el alma sin oración se halla también sin vida, y que tanto necesitan las plantas, el agua, para no secarse, como nosotros la oración para no perdernos. Dios quiere que nos salvemos todos y que nadie se pierda. Espera con paciencia, por amor de nosotros, no queriendo que perezca ninguno, sino que todos nos convirtamos a penitencia. Pero también quiere que le pidamos las gracias necesarias para nuestra salvación, puesto que, en primer lugar, no podemos observar los divinos preceptos y salvarnos sin el auxilio actual del Señor. Y, por otra parte, Dios no quiere, en general, darnos esas gracias si no se las pedimos. Por esta razón, dice el Santo Concilio de Trento, que Dios no impone preceptos imposibles, porque o nos da la gracia próxima y actual necesaria para observarlos, o bien nos da la gracia de pedirle esa gracia actual. Y enseña a San Agustín que, excepto las primeras gracias que Dios nos da, como son la vocación a la fe o a la penitencia, todas las demás, y especialmente la perseverancia, Dios la concede únicamente a los que se las piden. De aquí es que infieren ciertos teólogos, con San Basilio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Clemente de Alejandría y otros muchos, que para los adultos es necesaria la oración, con necesidad de medio. De suerte que sin orar, a nadie le es posible salvarse. Los testimonios de la Sagrada Escritura son concluyentes y numerosos. Es menester orar siempre. Orad para que no caigáis en la tentación. Pedid y recibiréis. Orad sin intermisión. Las citadas palabras es menester orar, pedir, según general sentencia de los doctores, con el angélico Santo Tomás, imponen precepto, que obliga bajo culpa grave, especialmente en dos casos. Primero, cuando el hombre se haya en pecado. Segundo, cuando está en peligro de pecar. A lo cual, añaden comúnmente los teólogos, que quien deja de orar por espacio de un mes o más tiempo, no está exento de pecado mortal. Y toda esta doctrina se funda en que, como hemos visto, la oración es un medio sin el cual no es posible obtener los auxilios necesarios para la salvación. Pedid y recibiréis. Quien pide, alcanza. De suerte, decía Santa Teresa, que quien no pide, no alcanzará. Y el apóstol Santiago exclama, no alcanzáis porque no pedís. Singularmente es necesaria la oración para obtener la virtud de la continencia. Dice el libro de la sabiduría, Y como llegué a entender que de otra manera no podía alcanzarla, si Dios no me la daba, acudí al Señor y le rogué. Resumamos lo expuesto considerando que quien ora se salva, y quien no ora, ciertamente se condena. Todos cuantos se han salvado lo consiguieron por medio de la oración. Todos los que se han condenado se condenaron por no haber orado. Y el considerar que tan fácilmente hubieran podido salvarse orando y que ya no es tiempo de remediar el mal, aumentará su desesperación en el infierno. Consideremos, por último, las condiciones para una buena oración. Muchos piden y no alcanzan porque no ruegan como es debido, dice el apóstol Santiago. Para orar bien, es menester ante todo humildad. Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Dios no oye las peticiones del soberbio, pero nunca desecha la petición de los humildes, aunque hayan sido pecadores. Al corazón contrito y humillado no le despreciarás, Señor, dice el Salmo 50. En segundo lugar, es necesaria la confianza. Ninguno esperó en el Señor y fue confundido, dice el Eclesiástico 2.11. Con este fin nos enseñó Jesucristo que al pedir gracias a Dios le demos nombre de Padre Nuestro, para que le roguemos con aquella confianza que un hijo tiene al recurrir a su propio padre. Quien pide confiado, todo lo consigue. Todas cuantas cosas pidierais en la oración, tened viva fe de conseguirlas y se os concederán. ¿Quién puede temer, dice San Agustín, que falte lo que prometió Dios, que es la misma verdad? No es Dios como los hombres, que a veces no cumplen lo que prometen, o porque mintieron al prometer, o porque luego cambian de voluntad. ¿Cómo había el Señor, añade el santo, de exhortarnos tanto a pedirle su gracia si no hubiere de concedérnoslas? Al prometerlo se obligó a conceder los dones que le pidamos. ¿Acaso piense alguno que, por ser pecador, no merece ser oído? Mas responde Santo Tomás, que la oración con que pedimos gracias no se funda en nuestros méritos, sino en la misericordia divina. Todo aquel que pide, recibe, dice el Evangelio de San Lucas 11.10, es decir, todos, sean justos o pecadores. El mismo Redentor nos quitó todo temor y duda en esto cuando dijo San Juan 16.23, En verdad, en verdad os digo que os dará el Padre todo lo que pidierais en mi nombre. O sea, si carecéis de méritos, los míos os servirán para con mi Padre. Pedidle en mi nombre y os prometo que alcanzaréis lo que pidierais. Pero es preciso entender que tal promesa no se refiere a los dones temporales, como la salud, el dinero u otros. Porque el Señor a menudo nos niega justamente estos bienes previendo que nos dañarían para salvarnos. Mejor conoce el médico que el enfermo lo que ha de ser provechoso, dice San Agustín y añade que Dios niega a algunos por misericordia lo que a otros concede airado. Por lo cual, solo debemos pedir las cosas temporales bajo la condición de que convengan al bien de nuestras almas. Y al contrario, las espirituales como el perdón, la perseverancia, el amor de Dios y otras gracias y otras gracias semejantes, deben pedirse absolutamente con firme confianza de alcanzarlas. Pues si vosotros, siendo malos, dice Jesucristo, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará espíritu bueno a los que se lo pidieren. Es sobre todo necesaria la perseverancia. Dice Cornelio Alápide en su comentario al Evangelio de San Lucas 11 que el Señor quiere que perseveremos en la oración hasta ser importunos. Cosa que también expresa ya la Sagrada Escritura. Es menester que siempre oremos. Vigilad orando en todo tiempo, dice el Señor. Orad sin interrupción, lo mismo que el texto que sigue. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bastaba haber dicho pedid, mas quiso el Señor demostrarnos que debemos proceder como los mendigos que no cesan de pedir e insisten y llaman a la puerta hasta que obtienen la limosna. Especialmente la perseverancia final es una gracia que no se alcanza sin oración continua. No podemos merecer por nosotros mismos esa gracia, mas por la oración, dice San Agustín, en cierto modo la merecemos. Oremos, pues, siempre y no dejemos de orar si queremos salvarnos. Los confesores y predicadores exhorten de continuo a orar si desean que las almas a su cuidado lleguen al buen puerto de la salvación. Y como dice San Bernardo, acudamos siempre a la intercesión de María. Busquemos la gracia y busquémosla por intercesión de María que alcanza cuanto desea y no puede engañarse. Espero Señor que me habréis perdonado, pero mis enemigos no dejarán de combatirme hasta la hora de la muerte y si no me ayudáis volveré a perderme. Por los merecimientos de Cristo os pido la santa perseverancia. No permitas que me aparte de ti. El mismo don os pido para cuantos se hallan en vuestra gracia. Y confiado en vuestras promesas, seguro estoy de que me concederéis la perseverancia si continúo pidiéndosla. Y con todo temo, Señor. Temo el no acudir a vos en las tentaciones y recaer por ello en mis culpas. Os ruego pues que me concedáis la gracia de que jamás deje de orar. Haced que en los peligros de pecarme encomiende a vos e invoque en auxilio mío los nombres de Jesús y María. Así, Dios mío, propóngome hacerlo y así espero que lo conseguiré con vuestra gracia. Oídme por el amor a Jesucristo. y vos María, Madre nuestra, alcanzadme que en los peligros de perder a Dios recurra siempre a vos y a vuestro divino Hijo. Amén. Y recuerda, amigo mío, que para cada uno de nosotros Dios tiene destinado un año en ese año un mes en ese mes un día una hora un minuto en que nos llevará ante su trono para pedirnos cuenta de nuestras vidas. ¿Será ese el momento de comenzar una felicidad sin final o por el contrario una eternidad repleta de tormentos? recuerda que solo depende de ti. de tormentos de tormentos de tormentos para pedirnos de tormentos